35 puntos tienen abrazándose a Ana y a Beth vamos a ver como termina física y mentalmente Andrea este campeonato después de la tremenda paliza que se va a meter en el cuerpo vamos a ver, Canadá uno de los peligros para la medalla de Andrea Alipir Boutreau-Gagnon, Canadá que con esta nadadora ha sido primera en el Open de Brasil y en el Open de Alemania han sido las pruebas de preparación para este campeonato del mundo y nos van a interpretar la canción en A menor de Alicia Keys ¡Gracias! 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 Bueno, muy buen ejercicio también el de la canadiense Boutreau-Gagnon muy similar en la estética al que ha hecho Andrea refleja también la buena, la gran personalidad que tiene esta nadadora veterana como Andrea del mismo año, 28 años y es yo creo que la nadadora que podría dejar a Andrea fuera del podio el ejercicio ha sido bueno, la puntuación de la preliminar fue un poquito baja 93.600 la verdad que en los últimos años tanto China como Canadá y como Ucrania han progresado han progresado en el sincro España ha sufrido ese cambio generacional que nos ha hecho perder algún escalafón pero sigue teniendo mucho mérito que el equipo español tan joven siga manteniéndose en posiciones de podio vamos a ver la nota 94.50 peor que Andrea Fuente yo creo que Andrea ya tiene la medalla prácticamente en su bolsillo falta China, falta Ucrania y Japón pero Ucrania y Japón son...